El lugar más fácil para empezar a saber lo que es una asíntota es la hipérbola. ¿Por qué? Porque tiene dos asíntotas muy simples de calcular. Para calcular la asíntota vertical, lo único que tienes que hacer es el dominio. Es decir, igualar el denominador a cero. Sí, claro que sí, pero ahora de otra manera. Ese punto o esta recta es una asíntota vertical. El dominio es todo R menos el menos 3 y esto es una asíntota vertical. Cuando tienes una asíntota vertical tienes que calcular los límites tanto por la derecha como por la izquierda para saber por dónde tira la función. Si tira para más infinito o para menos infinito. Entonces, ¿cómo hago esta asíntota? Ya te dije que yo lo que hago, yo sé que me va a dar infinito. ¿Vale? Lo único que tengo que ver es el signo. De todas maneras, si tienes dudas, lo que tienes que hacer es sustituir por un número cercano a menos 3 por la izquierda. Dime un número cercano a menos 3 por la izquierda. El mismo error que todo el mundo. 0, 3, menos 3. 3 por la derecha es 3,1. 3 por la izquierda es 2,9. Menos 3 por la derecha es menos 2,9. Menos 3 por la izquierda es menos 3,1. Entonces yo puedo poner que x vale, por ejemplo, menos 3,01. Si lo sustituyo arriba me va a quedar 3 por menos 3 menos 9 menos 6 menos 15. Y abajo me queda menos 3,01 más 3 es menos 0,01. Número pequeño. Esto me va a dar 1,500 y positivo. Lo más importante es el signo. Esto quiere decir que este límite tiende a más infinito. Ahora, por la derecha puedo coger x igual a menos 2,99. Menos 2,99 esto me va a dar más o menos lo mismo, menos 15. Pero abajo viene lo que cambia. Menos 2,99 más 3 es 0,01 que es positivo. Menos entre más, menos. Queda menos 1,500 que es un número negativo grande. Es decir, menos infinito. ¿Qué información me da esto? Me da que la asíntota vertical por la izquierda tiende a más infinito. Es decir, que va a ir así. Y por la derecha tiende a menos infinito. Es decir, que va a ir así. ¿Vale? Ahora, la asíntota horizontal se obtiene haciendo la división. 3x menos 6 partido de x más 3 es 3. ¿Vale? Entonces, la asíntota horizontal es y igual a 3. Eso quiere decir que los límites cuando x tiende a más infinito y menos infinito van a ser 3. Es decir, que es 3x entre x que ve a 3. Ya está. Es todo lo que necesite. Es igual que el límite. ¿Qué pasa con el 6? 3 por x, 3x. Lo resto. 3 por 3, 9. Lo resto. Me queda el resto menos 15. Pero es que esto ya no me interesa. Me interesa el cociente. ¿A cuánto tiende eso? Eso tiende a 3. ¿No ves que tienes el mismo 3 partido 1 que es 3? Pero, tú pones que x vale 100, por ejemplo, y lo haces. Esto sería 300 menos 6, 294 partido de 103. Entonces, fíjate que este número es 3, pero un poquito por abajo, da 2,99 más o menos. Esto es 3 por abajo. Esto es 3 por abajo. Y el otro menos infinito. Puedo sustituir x igual a menos 100 y me queda. menos 306 partido menos 97. Y esto es 3,0 algo que es 3 por arriba. Eso quiere decir que la función, cuando x tiende a menos infinito, va a pasar por debajo de la asíntota. Y cuando tiende a menos infinito, va a pasar por arriba. Cogiendo la información de las dos, me sale. La asíntota vertical es menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y la asíntota horizontal es 3. 1, 2 y 3. Hemos visto que el límite cuando tiende a menos 3 por la izquierda es más infinito. Menos 3 por la izquierda es por aquí. Podría ser menos infinito, pero es más infinito. Y por la derecha es menos infinito. Y la horizontal es, cuando x tiende a más infinito, es 3 por debajo. Y por la menos infinito es 3 por arriba. Es decir, que es una cosa así. ¡Gracias! Gracias.